Estar informado. España ha comenzado este 2022. Dejamos antes en noticias apoblépticas, en prendas, casi casi, que el mundo del mundo del mundo. No fijamos antes en esos parados. Noticias positivas. Lo negro vende más que lo blanco. Vacuna contra la infodemia en colaboración con el ciclo de animación sociocultural del 10. Las Berroes presentan radioclips contra la desinformación. La tensión aumenta en crimen. El primer ministro ucraniano insiste en que no entregará la región a Rusia. ¡Tú! Cambia de canadra. Lo siento mucho, pero la gente quiere ver las noticias. Joder, España está siempre metida en todos los follones. ¿No has visto en Tistos que van a atacar a España? ¿Pero cómo te vas a creer lo que dicen en Tistos? Buenas tardes. Buenas. Perdona, ¿me pones dos coagolas? Sí, ahora mismo. Sí, también lo he visto en las redes. A ver, ¿para qué nos metemos en tanto lío con todo lo que tenemos en España? Pero tía, ¿qué dices? Ucrania le está pasando mal. ¿Poco lo arreglen ellos y no metan a España? Hay que tener un poco de empatía y saber si informar bien y no fiarse de Tistos. Además, ponte en el lugar de los ucranianos. ¿No te gustaría que te ayudasen a ti? Claro, como los negros que vienen a quitar el dinero. ¿Pero qué dices, tía? Ya la está leyendo. No te están diciendo temas que no tienen nada que ver. No te están dando cuenta de que no puede hablar así. Es que es verdad. Mira, se acabó. Para discutir, va a estas cosas fuera. En el baixa se está para consumir. Ante tanto ruido, vacúnate contra la infodemia. Socorro, socorro, que alguien me ayude. ¿Qué le pasa? ¿Qué le ocurre? Ay, Dios mío, mi nieta, mi nieta, me ha dicho que me he contagiado. ¿De qué, señora? Pero no lo ve, tiene síntomas, está tos ciega, tos sorda. Uf, es realmente serio. Ay, Dios mío, es muy grave. Pero, ¿qué es lo que tengo? Infodemia. ¿Pero eso qué es? Es la falta de información verídica, así que le recetaré libros a mogollón. ¿Por qué es petero nací? Permín. ¡Ole, flamenco, qué arte! ¿Qué hongos, familia? ¿La tele? Pero, alma de cantar, uno tal que es todo lo que se dice en la tele. Exacto, tía, es que deberás informarte en más medios y no creerte lo primero que va a ver en la tele. Chicos, por aquí os dejo la cuenta. Y recordad, vacunaros contra la infodemia. Porque es petero, no sé. Permín. ¡Buen día, señora! Vacunas contra la infodemia. Un proyecto de CIC-BATA con la financiación de la Delegación de Solidaridad del Ayuntamiento de Córdoba.